que el amor del señor reine con cada uno de ustedes meditemos el evangelio de hoy de lucas 15 la visita del ángel a sacaría que le anuncia que va a tener un hijo sacaría se sorprende porque dice ya soy avanzada edad igual que isabel como eso podrá ser posible el momento dudó por eso sacaría se quedó mudo hasta que naciera juan el bautista que hoy también nosotros en medio de nuestra comunidad asumamos ese ejemplo de estos dos personajes dedicado a dios dedicado a la oración a la contemplación y dejar que dios nos hable también pero no tener duda eso nos pasa a nosotros en nuestras comunidades cuando necesitamos una noticia hacemos algo dudamos y dudamos de la gracia de dios que hoy usted y yo seamos verdaderos cristianos hijo del señor pero siempre un cristiano dedicado al servicio y 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